Cosas que odio de la escuela, sí, cosas que odio, los honores, y sé que los honores son algo muy importante y algo así, pero es que amigos, díganme, ¿quién les gusta hacer honores? A nadie, en el mundo mundial, porque o sea, imagínate ser parado por cuatro horas y luego las personas dicen, ¿quieres ser político? Yo que sé que es político, yo no sé que es político, o sea, está chido ver a las escoltas y esas cosas, pero en serio, hacer honores, honores es quedarte parado por cuatro horas, con la cara de, Dios mío, ya me quiero ir de aquí, o sea, no quiero estar aquí, y luego, bueno, algo bueno que te saltabas como media hora de clase, así que...